Hoy es jueves y tenemos telón de fondo. ¿Cómo te va, Teto? Buenas noches. Hola Alicia, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien en este jueves. Muy, pero muy lindo. ¿Largamos ya? ¿Largamos? ¿Largamos el fin de...? Impresionante. Este fin de semana no es largo, pero hay mucha expectativa en cuanto a los espectáculos que se generan a partir de hoy. Porque en minutos nada más, te voy anticipando algunas cosas, Alicia. En minutos nada más, en lo que es el Teatro Lírico, el Parque del Conocimiento, vuelve el Lago de los Cisnes. Una obra taquillera, la gente agota las entradas cada vez que esto se pone en cartelera, es un éxito total. Es hoy, el sábado y el domingo, con entrada libre y gratuita, obviamente con orden de llegada. Ahí se van repartiendo los tickets para cada función. Eso es parte. También este fin de semana habrá Teatro del Bueno, habrá música. Todo esto contiene la presente guía de show que compartimos a partir de ahora. Guía de show. Jueves. El Lago de los Cisnes reestrena en el Teatro Lírico. El acto 3 de la gran obra compuesta por Tchaikovsky, con reposición coreográfica de Franco Cadelago, regresa al Parque del Conocimiento de los Días, 19 y sábado 21 a las 21 horas, y el domingo 22 de abril a las 20 horas en el Teatro Lírico. La entrada será libre y gratuita, sujeta a capacidad de la sala. Viernes, Amigos del Litoral. Lito Nevia, los hermanos Núñez y Cacho Bernal presentarán en posadas un nuevo disco, al que denominarán Amigos del Litoral. Será el viernes, 20 a las 22 horas, en el Auditorio del Instituto Montoya. También el viernes, el ciclo de música popular inicia con esta propuesta, que abordan distintas variantes musicales de ritmos originales, obras de compositores argentinos, latinoamericanos e internacionales. La invitación es para este viernes 20 de abril a las 21 horas, en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, con entrada libre y gratuita. Sábado. Este sábado, en Marandú Restobar, se presentan los Bakers, con un tributo imperdible a dos bandas nacionales, como los fabulosos Cadillacs y los auténticos Decadentes. Todo a partir de las 22.30, en Costanera, sobre calle Coronel López, al 1774, en tanto que el jueves y el viernes se presentarán Desatormentándonos y Tierra Roja, respectivamente, en el mismo horario. También el sábado, Cuentas Pendientes. Este sábado a las 21.30, el grupo Pitanga presenta la obra de teatro Cuentas Pendientes, de Eduardo Grilli, en Sala Tempo. 3 de febrero, Casi Córdoba de Posadas. Cuentas Pendientes se encuadra dentro del Teatro del Absurdo. Cerrando la cartelera, este día sábado vuelve a la disco de Maipú, Casi Uruguay, Daniel Cardoso y sus Charros, con la música tropical romántica que lo caracterizó e hizo popular. Todo será a partir de las 23 horas.